¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 2. Hoy nos toca educación socioemocional para las niñas y los niños de tercer grado de primaria. Y nuestro tema es, ayudo a Mambo a regresar a casa. Mambo es mi perrito. Pero bueno, antes de comenzar la clase, ¿ya se lavaron las manos? No se preocupen. Vamos con nuestro amigo Ajoa Listo para que nos recuerde cómo debemos lavar nuestras manos correctamente. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, pida ayuda en casa. ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias, Ajo Listo. Qué buenos consejos para que sepamos la manera correcta de lavar nuestras manos. Porque acuérdense, niñas y niños, que tenemos que tener las manos limpias todo el día. Hola, ¿cómo están? Hola, Alexia. ¿Qué te pasa? Escucha. ¿Alguno de ustedes sabe qué le pasa a Alexia? ¿Por qué está llorando? No, no saben. Alexia. Hola, maestra. Hola, ¿cómo estás? Pues bien. Me preocupa verte así. ¿Por qué estás tan afligida? Ay, maestra Adri, es que se perdió mi perrito Mambo y no lo encuentro. No me digas eso. Pero tranquila, yo creo que entre todos podemos ayudarte. Es que por el confinamiento mi familia y yo tuvimos que mudarnos de casa para estar un poquito más seguros. Y pues ahí ya no sabemos qué pasó con Mambo. Sí, recuerdo que me comentaste hace unos meses que se iban a cambiar de casa. Y en la casa en donde ahora vivo hay un patio donde sí podemos jugar, pero pues como no conozco a nadie, todavía no hago amigas o amigos. Y mi perrito Mambo me ayudaba a sentirme bien, a no estar solita. Jugaba con él, era mi compañero fiel. Y ayer, que no me fijé, dejé la puerta abierta, la reja y se salió a la calle. No me dio tiempo de agarrarlo. No lo encuentro. Ay, no, qué barbaridad. Pero bueno, algo podremos hacer entre todos y entre todas. Tu papá salió a buscarlo, ¿te ayudó? Sí, toda mi familia salió a buscar a Mambo. Pero pues no lo encontramos. Nos dimos cuenta que no estaba en la casa. Luego fuimos como a toda la cuadra y tampoco estaba en la cuadra. En mi colonia, lo buscamos por todas partes y nada. Me siento muy culpable. Fue mi culpa porque yo dejé la reja abierta y mi perrito Mambo se perdió. ¿Cómo lo voy a encontrar ahora si no puedo salir a la calle? Porque hay pandemia. Y además en esta colonia que yo no conozco a nadie y nadie me conoce y no saben que tengo un perrito Mambo, jamás lo volveré a ver. Lo extraño mucho, Maltra, Adri. Ay, no, no. Tranquilos, tranquilos, tranquilos todos. Miren, a ver, niños, niñas, tranquilos, tranquilos, no lloren. A ver, primero ya sé que todos nos sentimos tristes porque no está Mambo, porque está perdido, pero necesitamos recobrar la calma, ¿de acuerdo? Hay que pensar en soluciones que nos ayudan a encontrarlo. ¿Qué sugieren que hagamos? ¿Por dónde empezamos? Oh, permítame, hay una llamada. ¿Hola? Es Don Leopoldo. Algo tiene que decirnos. Permítame, Don Leopoldo. Voy a ponerlo a cuadro para que lo vean. Listo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Don Leopoldo. Y fíjense que les quiero platicar que pues muy seguido a todas las personas nos pasa que nos sentimos apachurrados, ¿no? O este achicopalado, ¿no? De capa caída, pues. Y eso, aunque le digamos de distintas maneras, tiene un nombre, ¿sí? Y es tristeza. Cuando andamos tristes, ¿no? O tristones, si quieren. Así que no nos calienta ni el sol, ¿no? No queremos ver a nadie. Nomás tenemos ganas de chillar, ¿no? Y empezamos a sentir un nudo así en la garganta, ¿no? Bueno, qué bárbaro. Pues eso, porque la tristeza ya nos agarró, ¿no? Y bueno, pues es momento de buscar cómo salir de ese estado. Y este, no es verdad que no podamos o no debamos estar tristes. No, 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 no. A veces estar tristes es necesario. A veces nuestra mente o nuestro cuerpo, pues activa la tristeza porque necesita bajar este ritmo o porque necesita ponernos en alerta sobre algo que no estamos viendo o que no estamos analizando. Reconocer que estamos tristes, pues es un primer paso y después viene otro paso, que es decidir qué queremos hacer para salir de ahí, ¿verdad? Y para esos momentos, pues sirve mucho un remedio que nos daba, pues, o la mamá o el papá o el abuelo o la abuela, ¿no? Que es el famoso apapacho, ¿sí? Que además es una palabra que a mí me gusta muchísimo que tiene origen náhuatl, ¿sí? El apapacho es buscar, pues, aquello que nos haga sentir bien con nosotros mismos, que nos permita volver a la calma, al bienestar. El apapacho, pues, además se puede dar de distintas maneras, ¿no? Este, como preparándonos un tecito para tranquilizarnos, dándonos un tiempo, un espacio para pensar o simplemente llamando a alguien que sabemos que nos va a hacer reír, nos va a consolar por cualquier cosa que nos haya provocado la tristeza. Y lo bonito de esta costumbre del apapacho, pues, es que podemos dárselo a las personas que queremos y también, pues, nos lo podemos dar a nosotros mismos cuando lo necesitamos. Una buena forma de apapacharnos, pues, es buscar eso en lo que sabemos que somos buenas o buenos, ¿no? Este, para así salir de esos pensamientos que de pronto nos trae la tristeza. Y bueno, pues, ya ustedes sabrán cuál es la forma en que les gusta apapacharse, ¿no? O que los apapachen, ¿sí? Eso también se va aprendiendo con el tiempo. Yo ahí se los dejo, ¿eh? Para que lo piensen y la próxima vez que se sientan así, este, tristones, pues, se acuerdan de mí y buscan su remedio, ¿eh? Se van a sentir mejor, se los aseguro. Muchas gracias por su llamada, don Leopoldo. Gracias por ese maravilloso consejo. Adiós. Bueno, pues, fíjate que retomando lo que nos dice don Leopoldo, todos encontramos una forma para apapacharnos. Una de las formas que yo utilizo es dándome un abrazo a mí misma. ¿Qué les parece a todos y a todas si nos acompañan junto con Alexia a darnos un gran abrazo con mucho cariño para nosotros mismos? Ay, qué bien me está cayendo este abrazo propio, porque de veras que sí necesito un apapacho, ¿eh? Así es. ¿Te sientes un poco mejor? Sí, creo que sí. Me da mucho gusto saberlo, Alexia. Y ustedes en casa, ¿se sienten un poco mejor? ¡Sí! ¡Perfecto! Lo hicieron excelente. Recuerden, ser amables con nosotros y con nosotras mismas nos ayuda a sentirnos mejor, nos ayuda a afrontar y superar los estados aflictivos. Además, el optimismo. ¿Qué es el optimismo? Ser optimista es pensar positivamente, imaginar que lo que venga a ser algo que nos dé bienestar. Ah, o sea, tú eres muy optimista, maestra Adri. Así es. Bueno, como te decía, el optimismo y la alegría son importantes para afrontar situaciones difíciles como esta que estás atravesando. Ay, de veras que sí es una situación difícil. Tú eres optimista y alegre y además eres amable. Eso me ayuda mucho. Sí, lo sé. Y me gusta porque sé que en este momento difícil como el que estás viviendo, ser amable y cariñosa contigo te ayudará a generar emociones positivas para sentirte mejor. Ay, tienes mucha razón, maestra Adri. Ya estoy un poquito más tranquila. Pero, ¿saben que me siento muy mal porque fue mi culpa que Mambo se saliera de la casa y se perdiera? Si yo no hubiera dejado la puerta abierta, esto no habría pasado. No puedo dejar de pensar en eso. Bueno, Alexia, es normal que te sientas triste porque Mambo no aparece, pero la verdad es que culparte no va a resolver el problema ni te va a ayudar a sentirte mejor. Pues sí, tienes razón. Hay que pensar... Hay que pensar qué hacer, supongo. Sí, alguna cosa que te pueda hacer sentir mejor y en una de esas también resolvemos el problema. Ahorita no se me ocurre nada. Por ejemplo, tú eres alegre. Además, eres una chica muy perseverante. Sí, eso es verdad. Soy alegre normalmente. Pero no sé qué es perseverante. Una persona perseverante es aquella que no se da por vencida cuando las cosas no le salen o cuando le cuestan mucho trabajo. Ah, entonces sí, soy perseverante. Seguiré buscando a Mambo hasta que aparezca. Sin darme por vencida. Esa soy yo. Muy bien. ¿Qué te parece si nos enfocamos en una forma de buscar a Mambo o en alguna solución que podamos encontrar? Pero ahorita que ya estamos más calmadas. ¿Qué se nos ocurre que podemos hacer para encontrar a Mambo? ¿Nos pueden ayudar? Miren, somos muchas personas y lo que nos distingue es que tenemos mucha creatividad. Yo tengo la confianza que entre todas y todos podemos hallar a Mambo. Bueno, pues mi familia ya salió a buscar a Mambo por toda la colonia y no pudimos encontrarlo. Eso es lo primero que se nos ocurrió hacer. Mira, Alexia, por allá te está hablando una de nuestras alumnas. Acércate a ver qué te dice. A ver. ¡Ah! Muchas gracias. Esa es una excelente idea. Yvonne me sugiere que con la foto de Mambo haga un cartel digital y lo difunda en las redes sociales. ¡Eso es excelente! Si quieres, te puedo prestar mi computadora. Sí. Yo sé que la manejas muy bien. Toma. Muchas gracias, maestra Adri. De nada. Trabaja en ello. Voy a hacer un cartel con la foto de Mambo. Voy a poner mi teléfono y mi nombre para que puedan contactarme si alguien lo ve. Y voy a poner que lo extraño mucho y la foto en donde salga más guapo. Mientras elaboras el cartel, yo voy avisando a mis contactos que necesitamos de su colaboración para difundir el mensaje. ¿Qué te parece? Perfecto. Estoy segura que entre todas podemos hacer algo mejor. Claro que sí. Por acá veo a un niño. ¿Cómo te llamas? Fernando. Muy bien. Él comenta que su mamá trabaja en la estación de radio y nos puede apoyar dando aviso para ayudar a encontrar a Mambo. ¡Excelente! Muchas gracias. ¿Está listo tu cartel? Sí, voy por él. ¡Perfecto! Lo mandé a la impresora y ya lo tengo aquí. Muy bien. Veo que pusiste mi número para que puedan contactarse por si lo encuentran. Te felicito. Ay, pues ya vieron mi cartel. Muchas gracias. Sí, me están diciendo las niñas y los niños que ellos me van a ayudar a distribuirlo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Crees que Mambo aparezca, Maestra Adri? Claro que aparecerá. Confía en que todo lo que estamos haciendo dará frutos. Y bueno, mira, yo creo que es importante que nos demos cuenta que reconocer algunas características de nuestra personalidad que nos ayudan a reconocer cómo podemos salir de situaciones aflictivas. que yo he aprendido a nunca perder mi motivación y menos en una situación difícil para que de esa manera pueda salir adelante y sentirme en bienestar. He pensado mucho, por ejemplo, en Elisa. ¿En Elisa Carrillo? ¿Sabes quién es? La bailarina. Pues, ¿qué les parece si para que conozcan a Elisa se los contamos en un cuento? ¡Perfecto! Pasajeros de Texcoco con destino a la ciudad de Berlín. Haremos una breve escala en la ciudad de Londres, pero ha llegado el momento de abordar nuestro avión. Recuerden no olvidar traer consigo disciplina, horas de trabajo, talento y principalmente un profundo amor por el ballet. ¿Están todos listos? ¿Están todas listas? Muy bien. Entonces, abrochen sus cinturones y estén atentos a las indicaciones. ¡Ya estamos en el avión! Así que vamos a extender nuestras alas para volar junto con el avión. ¿Podrían cantar junto conmigo? ¡Vamos! Había una vez un avión que al cielo quería llegar Todos conmigo. Había una vez un avión que al cielo quería llegar y subía y bajaba y subía y bajaba y subía y bajaba y al cielo quería llegar y subía y bajaba y subía y bajaba y al cielo quería llegar ¡Oigan! ¡Pero no! ¡Pues si esta historia no es de un avión! Aunque la historia también tiene viaje y vuelo, porque esta es la historia de... Vamos a cantar otra vez. Había una vez una niña que en un teatro quería bailar. Había una vez una niña que en un teatro quería bailar. Y ensayaba y bailaba, bailaba y volaba en un teatro, quería bailar. ¿Y qué hacía? Ensayaba y bailaba, bailaba y volaba en un teatro, quería bailar. El nombre de esa niña es Elisa Carrillo. Y hoy es embajadora cultural de México en el mundo entero. Elisa Carrillo era una niña de piel morena, cabello largo y negro, unos ojos muy pispiretos, flaquita, flaquita y muy inquieta. Ella nació en Texcoco. Y ahí le gustaba jugar con sus primas, escuchar música y expresar con su cuerpo. Fue por eso que su mamá le dijo, vamos Elisa, te voy a inscribir en una academia de danza, para que camines con elegancia y estés muy derechita y para que también tengas muy buena postura. Y la inscribió en esa escuela de danza. Imagínense, Elisa tenía seis años. ¿Y saben qué tenía también? Tenía un sueño. El sueño de convertirse en una gran bailarina. Dos años después, se vinieron a vivir a la Ciudad de México. Ocho años tenía Elisa cuando la inscribieron en una escuela profesional de danza, en la Escuela de Bellas Artes. ¿Se le imaginan? En un salón de esos amplios, con piso de madera, con una barra a lo largo de toda la pared, un espejo, notas del piano sonando por todas partes, muchas niñas bailando con esas palabras en francés que plié y demi-plié y jeté y arabesque. Y en ese espejo, Elisa, mirando, el reflejo de una niña que la miraba con su peinadito muy bien hechecito, un chongo muy bien puesto, muy derechita, elegante, con buena postura. Pero algo más, unos movimientos que cada vez iban tomando más fuerza y más belleza. Un día, su maestra le dijo, Elisa, tienes muchas actitudes, te vas a estudiar a Londres, becada. ¿Se imaginan a Londres? ¿Y su mamá y su papá saben lo que le dijeron? Te apoyamos. Ve, haz lo que tengas que hacer. Y así, a los 16 años, Elisa Carrillo voló en un avión hasta la ciudad de Londres. Y en Londres, ¡oh! Oigan, ¿qué hace una mexicana sola en la ciudad de Londres? Yo me imagino que después de horas de ensayar, llegaba a su casa y se preguntaba, ¿cómo vine a dar hasta acá? Pero también estoy segura que al día siguiente, después de ensayar y mover su cuerpo, con esos movimientos, que es como si hicieras poesía. Pero en lugar de palabras, hay movimiento. Estoy segura que después de hacer esa poesía con su cuerpo, Elisa se acordaba que estaba ahí porque tenía un sueño. Dos años estuvo becada en la ciudad de Londres. Y al poco tiempo, la invitaron a la ciudad de Berlín a ser parte de la compañía más importante de danza en Alemania. ¿Saben? Hizo papeles maravillosos. Pero el primer papel que hizo como solista fue de una historia que seguramente todos ustedes conocen. Blancanieves. Una Blancanieves morena. Ese papel le dio fama en todo el mundo, no solo en Berlín. Y después de ese papel, la nombraron Prima Balerina. ¿Sabes lo que significa eso? Ser primera bailarina de un ballet. Para que te des una idea, en esa compañía hay 90 bailarines, pero solo cinco son primeras bailarinas. Y de entre esas cinco, una, mexicana, de piel morena, de cabello oscuro y de una pasión que le da su origen, chiapaneco por su mamá, nayarita por su papá, tezcocano, que es donde ella nació, y mexicano, por todos nosotros, porque ella nos representa allá. Ella, ¿saben? Hoy, hoy en día, Elisa Carrillo sigue siendo primera bailarina del ballet de Berlín. Y nosotros, nosotros desde México, la vemos cómo extiende sus brazos y piernas, cómo hace unos giros fantásticos, la vemos expresar emociones como tristeza, alegría, pasión, la vemos poner su mente, su cuerpo y su corazón en un escenario. La vemos desafiar las leyes de la gravedad, cuando en un salto, Elisa Carrillo parece volar. Había una gran mujer que en un teatro quiso bailar. Elisa es una bailarina que aunque a veces siente tristeza por estar lejos de su país y sus seres queridos, se enfoca en alcanzar lo que se propone. ¿Qué te parece si ahora vemos un poco más de la vida de Elisa a través de este video? ¡Vámonos! Desde Texcoco hasta Berlín todo comenzó como un sueño, como yo creo que es algo que debemos de tener siempre en la vida, ¿no? De pequeña fue como comencé mi carrera en tomar clases de ballet en las tardes y ahí fue donde realmente me di cuenta del amor que sentía por la danza. Crecí y a los ocho años entré a la Escuela Nacional de Danza Clásica del Instituto Nacional de Bellas Artes. No fue fácil al principio llegar de un país tan lejano y llegar a otro continente. Yo primero llegué a Inglaterra y tuve que competir con muchos niños jóvenes de mi edad. Yo realmente no sabía en ese momento qué era lo que tenía especial, que yo era diferente a los demás, ¿no? Mi color de piel, tenía otro tipo de cara, era otro estereotipo y eran las cosas que les llamó muchísimo la atención a las personas. Era algo que me hacía sobresalir. Llegando a Berlín en los últimos años como toda mi carrera, paso a paso, con muchísima disciplina, con muchísimo amor, con muchísimo esfuerzo, fue que llegué a la posición de primera bailarina y eso no hubiera sido posible si yo no viniera de México porque ese amor, esa pasión que tengo por vivir, la tengo por mis raíces. Llegar a Alemania fue un momento difícil porque me desprendí de mis seres queridos de México. mis padres son todo, mis padres son el motor que me motiva para salir adelante. Siempre están conmigo. Pero les puedo decir que también fue un momento muy importante en mi vida porque fue donde conocí al amor de mi vida, a Misha, que también es primer bailarín de la ópera de Berlín y él es el que me da también la fuerza para seguir adelante. De Elisa Jarrillo Cabrera habla una cosa, es una artista en el escenario, es increíble, es una gran artista mexicana. Soy muy orgulloso. Cuando salgo al escenario y escucho al público me doy cuenta que ese sueño se volvió realidad y que no se acaba porque tengo todavía muchos sueños, muchos sueños de pararme en estos escenarios maravillosos y poder entregarle muchas cosas al público. Uno realmente tiene que esforzarse, tienes que pasar por momentos de mucha tristeza, llorar, gritar, pero también eso te ayuda, te recompensa con momentos gratos como es estar en este lugar maravilloso. Y ahora que estoy aquí es que me doy cuenta que sí se puede, que los sueños se logran y que es cuestión de realmente amar lo que haces y entregarte día a día. Los mexicanos somos triunfadores, somos trabajadores, somos guerreros y yo creo que no hay nada que me enorgullece más que saber que soy mexicana. Estar lejos de mi gente, de mi México, de mi familia es muy difícil, pero al mismo tiempo es una gran satisfacción poner el nombre de mi país y de mi familia y de mi familia en alto. Los mexicanos podemos lograr todo lo que queremos, podemos ser los mejores del mundo. ¡Guau! Si ya me caía bien Elisa Carrillo desde que nos contaron el cuento, ahora confirmo que la admiro mucho porque ella es muy clara y comparte lo que ha vivido con otras personas. También me doy cuenta de que cada quien tiene características personales que nos ayudan a superar los estados aflictivos como la tristeza, el miedo, la frustración o la ansiedad. Así es. Muy bien, Alexia. Permítame. Una llamada. No conozco este número. ¿Hola? ¿En serio? ¡Claro! Aquí la esperamos. Muchas gracias. ¡Ya encontraron a Mambo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Gracias, maestra! ¡Qué felicidad! Pues mientras llega Mambo, ¿qué les parece si para finalizar el día de hoy les propongo realizar el siguiente reto? Los invitamos en casa a todos los niños y las niñas a escribir en su diario de aprecio y gratitud cuáles consideran que son las características personales que les ayudan a enfrentar estados aflictivos. Alexia, escuché un ladrido, creo. Sí, parece que es Mambo. Ya está por aquí. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Gracias, maestra Adri! Gracias a todos ustedes por ayudarnos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hasta aquí terminamos con tercer grado. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. Continuamos con Vida Saludable. Ahora pónganse de pie porque ha llegado el momento de movernos un poco. ¡Perfecto! ¿Qué te parece si vamos corriendo por Mambo? ¡Vamos! 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 Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, ¡contáctanos! Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga aprendeencasa.c.gov.mx. Aprendeencasa.c.gov.mx. Aprende en Casa 1-262-7204-OMEя y se quiere ver que se le rel comparte